A pesar de que aún no se cuenta con la manifestación de impacto ambiental del corredor transísmico, personal de una empresa, Ferropartes Industriales, ha comenzado a acudir a comunidades y ejidos por los que cruzará el proyecto ferroviario impulsado por el gobierno de López. Han ido para pedir a los pobladores que dejen la zona. Esto lo informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. En un comunicado, la agrupación explicó que los habitantes de los municipios de San Juan, Guichicobi, Matías Romero, Barrio de la Soledad, Salina Cruz y Santa María Petapa, en Oaxaca, acudieron con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental a la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, para solicitar que se lleve a cabo una consulta pública sobre los impactos ambientales de la obra de modernización de este ferrocarril que cruzará el Istmo de Tehuantepec. Pese a ello, la UCSISONI, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, subrayó que personal de la dependencia federal se negó a recibir la solicitud, la cual tiene bases legales, por lo que solicitó la presencia del Departamento Jurídico de la Delegación que terminó por recibir los documentos. El proyecto del Istmo, planteado por el gobierno federal para, según esto, impulsar el desarrollo de las comunidades de esta región, incluye un ferrocarril Coatzacoalcos-Veracruz-Asalinacruz-Oaxaca que correrá por vías existentes según el plan oficial. La Unión denunció que, a pesar de que la manifestación de impacto ambiental no ha sido puesta a consulta en las zonas por las que cruzará el tren interoceánico y tampoco ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, personal de la empresa Ferropartes Industriales, encabezada por el ingeniero Alejandro Valdés López, realiza visitas a comunidades y ejidos de la zona para informar a campesinos y vecinos que ocupan terrenos dentro del derecho de vía del ferrocarril, que deben desalojar y reconocer que se harán desmontes y cambio de trazo. Ante dichas acciones, por personal de ferropartes industriales, la Unión aseguró que se ha generado malestar e incertidumbre en muchos de los vecinos. De acuerdo con la licitación pública LO009J3L001E582019, lanzada por la compañía Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es la encargada del proyecto, se busca rehabilitar la vía abatiendo la curvatura y pendiente en el tramo Mogol, en el kilómetro 186 más 200 a La Mata, que está en el kilómetro 242 más 900. Esta sería la etapa 1, en la que se repararán más de 12.065 kilómetros de vías. Un fallo del 4 de julio de 2019 indica que la propuesta que resultó idónea para la realización de las obras en el tramo mencionado fue para Daniferrotols S.A.D.C.B., una empresa dedicada al alineamiento y nivelación de vías, equipo de relevo de riel y relevo de durmientes, entre otros servicios. La licitación pública nacional mixta también incluye la lista de las empresas participantes como de Áridos de Occidente, Constructores Torres y Asociados, ACH, Ferropartes Industriales del Norte, IMCOL, Proyectos y Construcciones, entre muchas otras. Sin embargo, destaca que la propuesta de ferropartes industriales del norte para rehabilitar el tramo mencionado fue desechada por incumplir en la parte de la evaluación técnica, en la cual únicamente obtuvo 20.25 puntos de calificación, cuando para ser solventes debió obtener al menos 37.5 de los 50 que representan el máximo. Este documento indica que Daniferrotols ganó la licitación porque presentó la propuesta más solvente, reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y garantizó el cumplimiento de las obligaciones respectivas y su precio ofertado fue de 33.045.516 pesos. El proyecto del tren interoceánico comienza en las inmediaciones de Medias Aguas en Veracruz y finaliza en la localidad de Mata, en Oaxaca. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tiene asignada la vía férrea de esa franja, la cual cuenta con una localización estratégica y juega un papel fundamental para el desarrollo, según dice el gobierno de la región, considerando un detonador a este de la actividad económica e impulsa además el desarrollo social de la zona. ¿Cómo? Despojando a la gente de sus territorios.